de lunes a viernes de 2 a 4 de la tarde, la fórmula ¿Qué te habían hecho? Vea acá, ¿de quién es la canción? De Anuel, si Anuel no le da la gana de dársela a Yailin, ¿no se la da ella? Pero si él vino, que se la compre No, no, pero si él dijo porque ahí es que yo voy con la coherencia en un en vivo que él ya no estaba con la madre de su hija pero que él le pedía al público que la apoyara porque ella era buena y es muy trabajadora No, sus palabras estaban ahí Entonces, comienza tú y dale la canción y colabora Es buena y te saca un tema que dice Narcisita, entonces le devuelvo la palabra Ay, pero si tenía un dolor de la relación Devuelvo las palabras Pero Narcisita también no No, pero es que la canción, yo siento que la canción Narcisita fue mucho después de Estamos hablando de hace dos semanas y yo te hablando de febrero, gracias Bueno, pero lo mismo, ya la empezó a tirar ella la empezó a tirar y empezó a salir con uno de sus peores enemigos Perdón, perdón Le empezó a... Mi amor, pero calcula antes de hablar, calcula porque yo estoy hablando del mes de febrero y tú estás hablando de hace dos semanas ¿Y de cuándo? Pero escúchame el problema empezó cuando empezó a salir con su peor enemigo con uno de sus peores enemigos Sí, yo creo que por ahí ¿Y hace cuánto de eso? Yo no sé No hace ni un mes No hace ni un mes No, 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 dos meses ¿Qué dos meses? No, 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 es que No te caches No te caches Es que ha pasado muchas cosas en torno a las relaciones No, no son dos meses Claro que no Un mes Un mes Que yo creo que vamos a tener No, públicamente un mes Ah, bueno, no sé si hay un trasfondo Público Porque la empezaron a ver fue en los premios HIIT Yo tampoco En los premios sí fue que la empezaron a ver Semanas antes de los premios HIIT Pero ellos estaban ya Empezaron las especulaciones Exactamente Porque recordemos que en premios HIIT cuando él salió en la jipeta que alegadamente es de Yailin ahí fue que la gente dijo Bueno, sí, tienen algún tipo de acercamiento Se decía que estaban juntos en el hotel No sé, una cosa o la otra Pero de eso hace poco más de un mes Entonces, ¿cuánto cobra Yailin? Por entonces, por una publicación Yailin Sí, ¿cuánto cobra? Porque si Ángel Dior Tiene que ser poco, eh Si Ángel Dior con 643 mil seguidores que no estén nada en este momento Que no No sé cuándo ¿Entiendes? Entonces, yo no quiero imaginarme lo que está cobrando Yailin por una historia Y tiene variación Un ejemplo Si uno le lleva el producto a donde él está te cobran una cantidad y si él va al local donde se va a promocionar te cobran otra cantidad No, pero qué locura Así que mi amor Qué locura Pero te voy a averiguar lo de Yailin porque un ejemplo también está cobrando muchos miles de dólares por historia o por Instagram Sí, por eso hago la comparación porque estamos hablando Yo estoy mala Somos ricos Ella está en el momento aunque la gente ya está muy alta ¿Cuánto cobras tú? Pero Dios mío Yo cobro 350 pesos Si yo tengo que Pero, perdón Entonces le dieron 500 mil dólares por una marca de BAP De BAPE De BAPE Dice BAPE O va BAPE La gente no sabe A Yailin Sí Yo lo veo muy poco entonces porque si ella cobra más por historia Hay que ver también si son varias publicaciones o si es una publicación No, hijo pero 500 mil dólares ¿Está bien? No son 500 mil pesos No, dólares Pero, ay, pero ¿Es verdad que la parida la por el dinero? 500 mil dólares Poco A usador Pero si ella cobra debe cobrar 10 mil dólares por un historia Si acaso Digo, a una aquí le dieron ¿Cuánto fue? 10 millones por una No, porque le estaban en el pico No, a Sarosh Creo que fue el que vi Ah, sí Ahorita vamos a hablar de eso Ahorita vamos a hablar de eso Este viene para el otro bloque Ay, Kenny Es que hay mucha noticia para el otro bloque Hay que repartir ¿Es verdad? El otro bloque te va a durar a ti Tres horas Tú tienes temas para el otro bloque Claro Hay que hablar Ah, ok Pero que es hablador esa niña 10 millones Oye, yo creo que le exageramos a este grupo Si la vida no se bloque ¡Habla ahora! Si la vida no se toco a 100 Si la vida no se toco a 100 ¿Elemente bloque lo vamos a meter? Oigan, es para los vecinos ¡Habla ahora! ¡Habla ahora! Ya, mira Mira, mira Yo lo tenía ahí Mira, mira Mira Para no partir ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? Pero 10 millones de pozo no es tanto ¿Qué es? Míralo ahí Mira como yo lo tenía No, pero hagamos un ejercicio Saros Beltín que es habladora Míralo ahí El tema El tema Mira como yo lo tenía Yo creo que hay que calculárselo en dólares Mejor No, no Señor En dólares mejor Pero de verdad Pero suena más en pesos Yo no estoy Yo no estoy en contra Yo sabemos todos que hay un target de público en la cantidad de seguidores y todo eso Pero decir que te dieron 10 millones de pesos por ser imagen Yo no siento que eso es mucho ¿Qué no? Mi vida Un ejemplo Pero ella va a ser imagen ¿Qué? Y no se sabe el tiempo que ella va a durar con un contrato con esa gente que no va a poder firmar con otra marca que es lo que yo digo Quizás no sea mucho dinero Yo creo que esa marca de producto es de ella y ella se atribuye de que le van a dar esa cantidad Una línea de producto mi amor la puede sacar cualquiera Es lo primero Lo segundo Hay demasiadas marcas y demasiadas líneas de producto aquí en el país para tú venir a darle a Saros Beltín mi amor y que 10 millones de pesos Estoy esperando la nota para pedir la explicación Demasiada figura mi amor ¿Ah, ya llegó? Claro, llegó la nota Sí, claro La nota Sí, claro La nota Enviaron ese comunicado en la tarde de ayer donde se confirmaba de que bueno o informaban no se confirma sino informaban de que Saros Beltín era la imagen de unos productos de belleza en donde le dieron 10 millones de pesos Es lo que digo Yo no que le voy a decir que ella esté en su mejor momento o en la mayor pegada pero 10 millones de pesos si es por ejemplo un contrato que va a permanecer varios años que ella va a ser la imagen principal de ese producto que si va a ser algo que se va a trabajar también en otros países ella también tiene es lo que te digo y además tiene un público aquí en Dominicana también fue una ex Miss Republican en Haití o sea que también tiene un público allá y quizás que por eso tiene una trascendencia diferente le doy su pero lo que yo digo es una cosa mi amor si ella nunca y perdóname por lo que voy a decir y la estoy llamando si ella nunca ha pegado un maldito tema musical con todo el dinero que ella ha gastado que maldito producto va a vender pero la gente ella no va a cantar el tema pero no importa no importa porque si yo no le consumo su música le voy a consumir un champú es como modelo Pito maldita modelo aunque yo no la estaba conociendo últimamente a Charos cada vez que veía la foto pensaba que era Jennifer López que me sabía hay una foto que ella sale con un sombrero si yo no sé por qué yo pensaba y yo quien es esa porque no me de verdad mira si mi madre pero vuelvo y repito si ella me dice a mi entra y busca mi tema a YouTube oíte Kenny si ella me dice a mi entra y busca mi tema a YouTube y yo no le hago caso le voy a hacer caso cuando ella me diga ve y compra un champú o ve y compra una mascarilla no porque ella puede vender líneas de traje de baño ella se ve muy bien y entonces como maquillaje ella se maquilla bien digo yo no sé no pero esto es producto para el pelo ella usa peluca ella usa peluca no 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 ella tiene pelo bonita bueno ella como cualquier mujer quizás utiliza extensiones y eso para el tipo de peinado que se va a utilizar y no es un pecado pero ella recientemente se cortó el pelo para los premios no incluso ella lo tiene corto incluso porque su encargado de PR envió una nota de prensa diciendo el nuevo look de Saros Berti hace dos semanas ¿cuánto le costó el perro que le regalaron que ella compró? 26 millones 26 millones ¿por cuánto? el perro de Saros la perra de Saros Miguelito es que Richard está en un compromiso y no ha podido llegar gracias por preguntar por él de arriba Saros mi amor tiene fama de habladora ay sí que es parte de la compañía Carmen Centeno para mí para mí la está utilizando y lo de hoy fue humillante ah bueno ella está hablando ahorita del otro tema 28 mil dólares que ella decía el perro el perro bueno ya ahí lo sacó el dinero ya si ella dice la criticaron por su peso de 28 mil dólares no pero ya le quedé lo que dé la gana bueno pero bien no pero yo te voy a hacer una cosa yo te voy a hacer una cosa y no quiero verme hey porque todo el mundo dice hey 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 la envidiosa y de una vez te dicen a ti ajá mira y mírate ese pelo que tú tienes para estar criticando la envidiosa porque tú no tienes mis productos son escal pero te voy a decir una cosa pero no hay que para hablar mentiras hay que tener guáramo hay que tener guáramo hay que tener hay que tener hay que tener guáramo oye hay que tener guáramo hay que tener bueno pero 10 millones yo sigo pensando que no es tanto para Sarosh no yo digo para Sarosh yo no dije para mí yo dije que para Sarosh eso no es mucho Sarosh es una mujer que tiene fundación es una mujer que tiene público no estamos hablando de eso es que la exageración 10 millones 10 millones pero no compro yo mi amor regresamos con la fórmula ese caso ha sido mediático más de la cuenta porque la señora es negra y por que la señora es que la señora es que la señora es que la señora Gracias por ver el video.